A lo largo de mis vídeos os he enseñado que la química es fuego. Que la química son explosiones. Que la química es luz. Pero creo que ya es hora de hablar de otras o facetas más interesantes. El color. ¿De dónde viene esta misteriosa propiedad? ¿Qué es lo que hace que algunos elementos sean de un color u otro? Hoy, en Ponte Bata, el color de la química. Un momento. Pero si ya he mostrado los colores en este canal. ¿Acaso no hizo un vídeo sobre los colores de las llamas? ¿O no son de colores los diferentes líquidos que aparecen en toda la serie de la luminescencia? La realidad es que en todas esas situaciones el color observado corresponde directamente a la fuente de luz. Ya hemos visto que algunas sustancias son capaces de liberar fotones al alcanzar un estado excitado o de alta energía. Estos fotones poseen una energía determinada que nuestro cerebro interpreta como un color. En nuestro caso nos hacen ver colores que van desde el azul con fotones de mucha energía hasta el rojo con fotones de poca energía. Formando lo que conocemos como el espectro visible. Por eso el luminol es azul ya que este compuesto emite fotones con una energía muy alta. Al contrario que la llama de litio. Que la vemos roja porque en su mayoría emite fotones con una energía baja. Sin embargo esta manzana la estamos viendo de color verde. Lo que significa que de algún modo hay fotones con una energía intermedia saliendo de ella y llegando a nuestros ojos. ¿De dónde vienen? Si apagamos la luz se queda claro que no está emitiéndolos por ella misma. Sino que estos fotones verdes provienen de otro lado. El color de la manzana depende directamente de una fuente de luz externa. Esto es lo que se conoce como color pigmento. Un objeto cualquiera como esta manzana tiene un color determinado porque está formado por una sustancia que interacciona con la luz. Estas sustancias o pigmentos tienen una propiedad increíble. Son capaces de ser selectivos con la luz que les llega. Absorben unos fotones y reflejan otros. Son estos fotones que el pigmento refleja los que llegan a nuestros ojos y nos dan el color. Algo es de un color, por ejemplo rojo, porque la luz blanca que recibe absorbe todos los colores excepto el rojo, que lo refleja. Fácilmente podemos ver este fenómeno si usamos una tira LED. Se puede observar claramente qué colores de la luz absorben los pigmentos y cuáles no, con un resultado que parecería en contra de nuestra intuición. Hasta aquí seguro que la mayoría les suena de lo que estoy hablando. Esta explicación del color es la que se puede encontrar en los libros de texto y generalmente se enseña en los institutos. Pero normalmente la explicación se queda aquí. Y creedme, esto es solo la superficie. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el interior de estas sustancias para que puedan coger selectivamente unos fotones y reflejar otros? ¿Qué clase de extraños y únicos fenómenos están ocurriendo en el interior de estas sustancias? Es una pregunta que estuvo en la mente de químicos, químicas y sobre todo de artistas durante mucho tiempo. Pese a que llevábamos milenios usando pigmentos, no es que supiéramos mucho de ellos. La química no estaba lo suficientemente desarrollada. No fue hasta que empezamos a completar la tabla periódica con nuevos elementos que una realidad empezó a ser patente. No todos los elementos formaban sales de colores. Por ejemplo, las sales de sodio conocidas eran blancas. Lo mismo pasaba con las de potasio. De hecho, ninguno de los metales de las dos primeras columnas de la tabla periódica tenía sales coloreadas. Da igual si era un nitrato, óxido, hidróxido, cloruro o ioduro. Las sales de estos metales eran blancas. Lo realmente curioso era que la mayoría de metales cuyos compuestos tenían colores se encontraban en la misma zona de la tabla periódica, el grupo de los metales de transición. Estos elementos debían tener algo en común, algo que les hacía interaccionar con la luz visible. Lo primero en que podemos pensar es que se trata de una característica de cada elemento. Las sales de hierro son rojizas, las de cobre son verdosas. Vale, puede que estos elementos tengan núcleos especiales que los hacen interaccionar con la luz. Pero entonces, ¿qué pasaba con sales como las de manganeso? Este experimento conocido como la reacción del camaleón os ayudó a entender la situación. En este matrataque hay una solución de una sal de manganeso llamada permanganato de potasio. El potasio puede despistar. Aquí la parte importante es la del nombre raro, permanganato. Esta sal tiene un potente color violáceo. Uno podría aventurar que, ok, este es el color típico del manganeso. Pero si añadimos este otro líquido totalmente incoloro, sucede algo increíble. Nuestra solución ha pasado a ser de un color violeta intenso tornándose azul, luego verde y por último un amarillo anaranjado. El asombroso cambio de color nos está indicando que esta propiedad dependía de lo único que está cambiando durante la reacción química. Los enlaces. Es decir, el color era una propiedad que surgía de los electrones del metal. ¿Qué tenían de especial los electrones de estos elementos para que sus iones fueran coloreados? ¿Qué los hacía diferentes respecto a otros metales como el sodio o el potasio? Para responder a esta pregunta tendríamos que esperar a la mecánica cuántica. Resumidamente, porque este tema tiene tela, gracias a la cuántica empezaríamos a ver que los electrones no eran simples bolitas que giraban en torno al núcleo. Más bien se encontraban dentro de una nube de probabilidad, donde era más fácil encontrarlos. Estas nubes se conocen como orbitales, cada uno con un tamaño y forma diferente. Son cuatro y seguro que os suenan. Son los orbitales S, P, D y F. Si no suenan, no os preocupéis. Por aquí os voy a dejar un enlace de uno de mis amigos, José Luis Crespo, del canal Quantum Fracture, el cual explica muy bien de dónde vienen estos orbitales. Lo importante es que a medida que se van añadiendo electrones a un átomo, estos se van acoplando a sus orbitales, ordenándose de menor a mayor energía. Con la ayuda de la cuántica pudimos saber cómo se ordenaban los electrones de un elemento, su configuración electrónica. Esto era una herramienta poderosísima, ya que estudiando cómo y en qué orbitales se colocaban los últimos electrones, se podía deducir el comportamiento de un elemento. El último orbital en ser llenado era la clave para entender las propiedades químicas del mismo, entre ellas el color. Resulta que todos los elementos de transición compartían la misma característica. Sus últimos electrones se situaban en un orbital D. La magia del color debía de estar sucediendo en el interior de este orbital. Un orbital D es capaz de albergar hasta 10 electrones en su interior, aunque en realidad no se trata de un único orbital, sino que podemos dividirlo en 5 suborbitales, cada uno con hasta 2 electrones. Y los elementos de transición, estos 5 suborbitales, tienen la misma energía, lo único que los diferencia es su orientación. Decimos que están degenerados. Sin embargo, todo cambiaba cuando el elemento formaba una sal. En esta situación, esos 5 suborbitales se separaban en dos grupos diferentes, uno con una energía más alta y otro con una energía más baja. Se formaba entre ellos un hueco, un salto de energía. Este pequeño salto de energía era el responsable de la increíble propiedad que llamamos color. La energía de este salto gap estaba en el mismo rango de energía que la luz visible. Como consecuencia, un electrón situado en el grupo de baja energía podía subir absorbiendo un fotón de luz visible. El color del fotón absorbido dependerá del tamaño de este salto energético. Cuanto más grande, mayor será la energía necesaria para que el electrón salte de nivel, que se traduce en fotones de colores más azulados. El tamaño de este salto no es fijo, sino que depende del número de electrones del elemento, con qué otros elementos se está enlazando o de la estructura del compuesto. Esto es lo que realmente hace que sean tan coloridos los compuestos de los metales de transición. El cloruro de cobalto es un claro ejemplo de cómo afecta la estructura de una sal a su color. Esta sal es de color azul, pero con el tiempo empieza a absorber agua de la humedad del aire, cambiando un color radicalmente opuesto. La sal se vuelve rosada. Debido a ello es habitual ver figuritas con esta sal que sirven para predecir si va a llover o no. En días lluviosos la figura sería rosada, mientras que en días secos sería azul. Cuando está en disolución podemos cambiar los colores del cloro de cobalto simplemente modificando la temperatura. A baja temperatura hay moléculas de agua que rodean al átomo de cobalto, formando una estructura similar a un octaedro. En esta estructura los cinco suborbitales D se separan formando entre ellos un salto energético grande, que los electrones solo pueden realizar absorbiendo fotones con energía en el rango del verde. Al absorber luz verde, la luz restante que llega a nuestros ojos forma el color rosado. Sin embargo, al calentar la solución provocamos un cambio en su estructura y con ello un cambio de color. Ocurre que las moléculas de agua dan paso al cloro, el cual se une al cobalto formando una estructura parecida a un tetraedro o una pirámide. Aquí los suborbitales se separan de forma distinta, dejando un hueco en un salto energético más pequeño, donde a los electrones solo les basta con fotones de poca energía para saltar, principalmente fotones en el rango del rojo. Como resultado vemos la solución de color azul. Con la ayuda de la tera LED se puede ver a la perfección este comportamiento. Fijaos como bajo la luz roja la solución caliente se ve oscura, indicando que está absorbiendo fotones de este color. Al cambiar otros colores la solución se ve más clara, debido a que está reflejando la mayoría de los fotones. Cuando enfriamos la solución, bajo la luz roja esta se empieza a clarear, a medida que estos fotones dejan de ser absorbidos. Algo similar ocurre en la reacción que abre este vídeo, la reacción de camaleón. Inicialmente la solución tiene un intenso color violeta, debido al manganeso. Sin embargo, lo más extraño de todo es que en esta forma el manganeso no tiene electrones en el último orbital D. Está vacío. Según lo que os he explicado, este compuesto tendría que ser blanco, ya que no hay ningún electrón, es orbital para absorber fotones. El truco aquí se encuentra en que uno de los oxígenos unido al manganeso le está dando electrones. Algunos de los electrones del oxígeno pueden pasar a la orbital D vacío del manganeso, causando saltos electrónicos que provocan que veamos la solución de color violeta. Y son los responsables de que el permanganato de potasio manche tantísimo. Incluso cristales de tamaño microscópico dejan manchas violetas bien visibles. El segundo líquido es una disolución formada por azúcar y sosa cáustica, la cual tiene la propiedad de ser reductora, es decir, de dar electrones. La reacción química se inicia al mezclar ambas disoluciones. Enseguida empezamos a ver los cambios de color a medida que el orbital D del manganeso comienza a llenarse. Sabemos que la reacción ha terminado por el color amarillo-naranjado, que indica que el manganeso ya no acepta más electrones. Estas transiciones del orbital D son las responsables de los colores brillantes que presentan las gemas preciosas. Tanto el rubí como el zafiro están formados por un mineral de óxido de aluminio, conocido como corindón. La presencia en pequeñas cantidades de metales de transición definirá su color. Cromo y hierro para los rubíes y titanio para los zafiros. El orbital D también está involucrado en el brillo y color de los metales preciosos como el cobre, la plata y el oro. Podremos decir que se trata al orbital más valioso y que más ha influenciado nuestra especie. Todo provocado por el movimiento casi caprichoso de unos electrones. Si has llegado hasta aquí seguramente piensas que esto es todo. Que los colores que ves se deben al movimiento de los electrones de unos metales de la tabla periódica. Sin embargo, esto no es así. Hay un elemento, uno, capaz de conseguir el solo todos los colores. Un elemento tan versátil con tantas características que hasta tiene su propia rama de la química. Pero de las maravillas del carbono y sus colores ya hablaremos en un próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la primera parte de la explicación de la química del color. Queda la segunda parte que será del mundo orgánico. Pero si lo ponía todo junto el vídeo se me alargaba más de media hora. Ya sabéis, si el vídeo os ha gustado dale a like y compartilo. Suscribíos si no lo estáis. Podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o Twitter para estar al día del contenido que estoy haciendo. Y también en Twitch donde suele hacer algún directo hablando de ciencia o jugando algún videojuego. Dejadme un comentario si queréis que suba a mi canal secundario un vídeo explicando cómo hacer la reacción del camaleón. No queréis despedirme sin dar las gracias a todos y a todas por haber alcanzado los 100.000 suscriptores en este canal. Muchísimas, muchísimas gracias. No os perdáis el próximo vídeo pues haremos un sorteo de las batas que quedan pendientes y probablemente de alguna otra cosa. Muchísimas gracias por vernos. Y recuerda, ¡ponte bata! Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!